¿Cómo queda ese partido mañana? 3 a 0 ganando Junior ¿Goles de? De Teo, Luis Díaz Ah no, Luis Díaz no que está en la selección A James Sánchez y Netrosa 2 a 0 ¿Goles de? De Teófilo y Netrosa 3 a 1 ¿Goles de? Junior, Narváez, Teo Lo ganamos, vamos a ser campeón allá en Bogotá ¿Cuánto queda el partido? Vamos a ganar 2 a 0 goles de Rangel y Teo 2 a 0 ¿Goles de? Uno es Teo y uno es Sebastián Hernández Nos traemos el título para acá, para Renquilla Vamos a ganar, tengo fe en Dios que vamos a ganar Vamos a ganar 2 a 0 para que le duelan los cachacos Junior va a ser papá porque nos vamos a traer la novena estrella Por eso le digo yo a ellos que yo los quiero ellos O sigo a todas partes como una madre que soy, quiero a mis hijos En las buenas y en las malas estoy presente siempre con ellos Mi hermano, realmente colocándome la mano en el corazón Y teniendo la fe primeramente en Dios Le pongo un 2 a 0 ganando a Junior de Barranquilla Mi hermano ¿Con goles qué? Goles de Teo y Sanhuesa nuevamente que repita Gol de Teo y va a ser el otro gol de tiro libre Lo va a hacer el señor Inetrosa Inetrosa, absurda Golazo a todo el ángulo Y la novena viene con nosotros en la caravana de los buses El partido gana Junior 3 a 0 mañana, campeón ¿Con goles de quién? De Teófilo, hace los 3 Lo traemos en el trufo de allá, ganamos 2 a 0 ¿Con goles de quién? De Teófilo y uno de Sanhuesa Vamos con todo papi, vamos a ganar y vamos a traernos el título para que lloren los cachacos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!